Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Morales, soy ejecutivo de cuenta en Brocade Communications México. Estoy aquí con mi compañero Jorge Isaac García, él me apoya en la parte de ingeniería. Nos encargamos de trabajar nosotros esencialmente con todo el sector educativo a nivel nacional. Y bueno, el día de hoy queremos platicarles acerca de una tendencia que nosotros, pues como marca, como compañía, hemos adoptado. La realidad es que no es una tendencia nuestra, no es algo que nosotros hayamos inventado en realidad. Es una tendencia del mercado y a la cual nosotros, Brocade, una compañía importante en el mercado de las telecomunicaciones, pues nos estamos sumando. Esta tendencia importante es la que llamamos o conocemos como la nueva IP. Vamos a revisar un poco de la agenda que vamos a platicar. Cuatro puntos esencialmente, revisar un poco de qué es el mercado actual, cómo está, qué es lo que quiere decir la nueva IP, cómo está transformando nuestro entorno hoy en día. Vamos a pasar a ver la visión de esta nueva arquitectura y por dónde empezar. Para aquellas universidades, para aquellas empresas interesadas en migrar hacia esta nueva plataforma, por dónde sería necesario empezar a trabajar en este sentido. Al final, cualquier pregunta, por supuesto que estamos aquí para apoyarlos. Bueno, de lleno entrando a toda la parte del mercado actual. La nueva IP lo que describe es una serie de plataformas que han venido surgiendo a lo largo de los años. Lo que Brocade ha detectado es que prácticamente cada 10 años, bueno, podemos verlo de dos formas, cada 10 años o cada 20 años ocurre una brecha tecnológica en la que hay un parteaguas, un paradigma que lo que hace es que nuevas tecnologías o tecnologías emergentes comiencen a surgir. Cuando prácticamente nacen las redes Ethernet, por ahí de los años 90, con las redes privadas, en el año de 1994, tenemos una estadística por ahí, aproximadamente 16 millones de usuarios, 2.700 sitios web y menos de 100 millones de dispositivos móviles. Realmente la movilidad en aquel entonces no existía. Saltando la brecha hasta pasar al año de 2004, que fue una de las primeras curvas que tuvimos, en donde pues obviamente hay un crecimiento importante a nivel de dispositivos conectados dentro de la red. Las redes IP empiezan a convertirse prácticamente en un estándar dentro de la industria. Y pues finalmente en el año de 2014, donde hay nuevamente este break, esta nueva brecha que surge. Y bueno, ya los datos son bastante impresionantes comparado con lo que tuvimos hace 20 años. Estamos hablando de 2 billones de usuarios de Internet hoy en día, 1 billón de sitios web y de 7 billones de dispositivos móviles conectados a la red. Si lo vemos en términos muy fríos, la realidad es que, ¿qué tanto ha cambiado una red IP, una red Ethernet, desde los años 90, desde el año de 1994 hasta el día de hoy, hasta 2014? O sea, realmente hablamos de que muchos de los estándares que surgieron en aquellos días son exactamente los mismos con los que trabajamos hoy. La diferencia es que probablemente tengamos hardware más robusto, hardware más fuerte y nada más. Pero ¿cuál es la diferencia importante? Es ahí donde compañías como la nuestra estamos tratando de romper ese paradigma. Necesitamos infraestructuras de red que estén preparadas el día de hoy para soportar estos retos que ya no son de mañana, incluso ya son de ayer. O sea, no son estadísticas de hace dos años prácticamente. Estamos a ocho años, a siete años de tener una nueva brecha digital. Lo que Brocade está proponiendo es contar con infraestructura, con plataformas preparadas para lo que viene en el futuro. Hablando de los retos, lo que nosotros vemos y lo comentaba muy bien Héctor en la presentación anterior, es algo que nosotros vemos también de igual forma, la necesidad del usuario. La necesidad del usuario con respecto a lo que nosotros como fabricantes o ustedes como administradores de la red pueden hacer varía considerablemente. Finalmente, el usuario lo que pretende, lo que espera es tener acceso a los recursos de manera rápida, de manera inmediata y pues prácticamente sin ninguna limitante. Entonces, eso hace que las necesidades que ellos tienen pues crezcan de manera exponencial. El reto está precisamente para nosotros fabricantes y para todos ustedes que se encargan de gestionar toda la parte de la red porque pues finalmente necesitamos ser ágiles para que esa entrega de servicios sea lo más rápido posible. Al final, las dos líneas crecen hacia puntos diferentes. La necesidad del usuario va hacia arriba y la agilidad que nosotros tenemos para poder ofrecer o dar respuesta a esos servicios crece de manera horizontal. Lo que eso provoca es que para el área de administración pues exista esta brecha digital, que si no tenemos cuidado, pues lo que va a provocar es que cada vez se haga mucho, mucho más grande. El reto está precisamente en hacer esa brecha lo más pequeña posible. Entonces, sabemos que no tenemos control sobre el usuario. El usuario va a seguir demandando, va a seguir requiriendo más y más recursos dentro de la red. El reto está realmente en nosotros, los fabricantes y la gente que administra de la red. Porque lo que necesitamos hacer es precisamente mover este gap hacia arriba, empezar a entregar resultados de manera más rápida para poder disminuir esa brecha digital. El concepto de la nueva IP tiene que ver mucho con esto, es precisamente tener plataformas que lo que al final del día nos provoquen es tener una mayor o una mejor administración de los recursos, que esto se haga de manera más sencilla, que se haga mucho más rápida y que bueno, ustedes, toda la gente que se encarga de administrar toda la parte de la tecnología, se reduzcan los tiempos de trabajo, ¿no? Traemos por ahí una estadística que es, ya es vieja, bueno, cuatro o cinco años aproximadamente, en la que decía que, no específicamente para el sector educativo, pero la gente que se encarga de administrar las redes, generalmente llega a pasar el 80% de su tiempo resolviendo problemas relacionados con el usuario, en lugar de estar haciendo planificación, en lugar de estar haciendo estrategia relacionada con lo que están haciendo, ¿no? Con la parte de tecnologías de la información. Entonces, si nos damos cuenta, nos hemos dedicado mucho tiempo a apagar fuegos. La nueva IP, la tendencia que tiene es, dejemos de apagar fuegos, comencemos con una infraestructura lo más limpia, lo más transparente posible, que provoque que tengamos la menor cantidad de problemas posibles dentro de la red, ¿no? Ahí es donde está el verdadero reto, ¿no? Si las cosas se inician de una manera temprana y desde el inicio de una buena forma, podemos empezar a disminuir esta brecha digital. La nueva IP tiene cuatro conceptos básicos, no son los únicos, pero digamos que son los más importantes. Lo que esta tendencia dice es, hablando de la infraestructura de telecomunicaciones como tal, de la red, tenemos que estar trabajando sobre arquitecturas que sean 100% abiertas. Sé que esto pudiera sonar hasta cierto punto tedioso, ¿no? ¿Cuántos fabricantes no nos paramos en este tipo de foros para comentar mi infraestructura es abierta, mi infraestructura es interoperable, etcétera, ¿no? Más allá de decir infraestructuras abiertas y basadas en estándares, de lo que estamos hablando aquí es de soluciones 100% convergentes. La nueva IP lo que plantea es que ya no estamos en la etapa en la que el fabricante le tiene que decir al usuario final qué es lo que tiene que comprar o cuál es su necesidad. El usuario final es el que tiene que demandar de nosotros, fabricantes y de los proveedores, qué es lo que necesitan. La apertura viene no nada más en la parte de la tecnología, sino en la parte de la comunicación con los proveedores de servicios. En la parte de la tecnología como tal, y hablando de la convergencia, sabemos que también hoy en día ya no hay proyectos aislados, es decir, es muy raro llegar a encontrar ahora un proyecto de redes como tal, un proyecto de telefonía, un proyecto de cableado, ¿no? Generalmente son proyectos convergentes, ¿no? Entonces, necesito una plataforma, necesito una solución para poderme enlazar, para poderme comunicar, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos garantizar que todas las plataformas que vayan a converger dentro de ese sistema sean abiertas, puedan comunicarse entre sí y no causen mayores problemas también entre ellos mismos, ¿no? La parte de innovación y programabilidad, que también es un punto bien interesante y es uno de los nichos en donde Brocade está muy enfocado. La parte de programabilidad, perdón, nos referimos a dos temas específicamente, ¿no? Redes programables, SDN, ¿no? Que es algo que también hemos escuchado mucho durante, no solamente esta ponencia, sino los últimos años y que tiene que ver con la capacidad de poder hacer algo adicional con mi red. SDN no pretende en ningún momento llegar a olvidarnos del tradicional CLI en los switches, por ejemplo, ¿no? Que es algo con lo que venimos trabajando durante muchos, muchos años, sino ser una plataforma complementaria sobre la cual podamos estar haciendo funcionalidades adicionales a lo que tenemos hoy el día dentro de las telecomunicaciones. La parte de NFB, software networking, también es otro punto muy importante. Entonces, nos estamos yendo de plataformas 100% basadas en appliance a plataformas híbridas o que están basadas 100% en software, ¿no? Nosotros como compañía estamos también muy metidos en ambas, en ambos vertientes. La parte de ecosistemas flexibles, nosotros nos referimos al tema de ecosistemas finalmente como esta plataforma convergente que yo les decía, ¿no? No hablamos de una solución de red, sino hablamos de un ecosistema de telecomunicaciones, ¿no? Donde yo tengo mi plataforma de red, yo tengo mi red de telefonía, yo tengo mi red de video sobre IP, videovigilancia, etcétera, ¿no? Cualquier solución que se pueda conectar dentro de la red. Ese ecosistema tiene que tener precisamente la flexibilidad para adaptarse a los cambios, para permitir que ese mismo ecosistema pueda crecer en un momento dado, ¿no? El siguiente punto tiene que ver precisamente con eso, ritmo y la demanda. Que yo pueda tener la capacidad de estar incrementando, por ejemplo, la demanda de servicios o la cantidad de usuarios sin tener que hacer grandes cambios dentro de la red. Entonces, si se fijan, el concepto va precisamente hacia disminuir la carga de trabajo en el tema de la administración, ¿no? O sea, al final lo que nosotros buscamos es que esta red, este ecosistema, esté trabajando lo más, de la forma más autónoma posible para que ustedes tengan que meter la mano lo menos posible y poder dedicar, como les decía hace un rato, su tiempo a otro tipo de actividades mucho más estratégicas para las universidades. Entonces, los puntos para diferenciar. ¿Qué es lo que teníamos antes con el viejo IP, llamémoslo así, y qué es lo que tenemos ahora con la parte del nuevo IP, no? El viejo IP se caracteriza mucho por ser una solución 100% propietaria, 100% cerrada, lo cual, pues bueno, tiene sus ventajas, obviamente, y tiene sus desventajas, ¿no? La principal desventaja es no me puedo comunicar con los demás, no solo puedo comunicarme con los que hablen, pues, mi mismo idioma, ¿no? Esto hace que la plataforma que yo tenga de crecimiento o la libertad que yo tenga para elegir otro tipo de soluciones, otro tipo de tecnologías, se limite, ¿no? A menos posibilidades. La parte del nuevo IP me permite tener y trabajar sobre soluciones 100% abiertas, sobre las cuales yo pueda incluso poderme comunicar con las soluciones que son cerradas, ¿no? Así de interesante puede llegar a ser este concepto. Estamos migrando de un sistema también, como lo comentaba hace un rato, de appliances 100% físicos, de hardware 100% hacia un esquema o híbrido o un esquema 100% basado en software. La realidad es que al día de hoy resulta poco viable probablemente imaginarnos el tener el 100% de las soluciones de red virtualizadas, ¿no? Es decir, podemos virtualizar una función, pero no podemos virtualizar, por ejemplo, un switch, ¿no? Es decir, tengo un switch de 24, de 48 puertos, yo puedo virtualizar sus funciones, pero al final necesito los puertos físicos, necesito un hardware a donde me pueda conectar. Sin embargo, en este punto yo puedo tener otro tipo de dispositivos como la parte de CDN, por ejemplo, una controladora que yo la pueda virtualizar como si fuera un aplicativo más dentro de la red, un roteador incluso de frontera que yo pueda colocar, en lugar de poner un appliance físico para conectarme hacia mi red One, yo pueda tener un pedazo de software, ¿no?, que pueda instalar sobre la arquitectura que yo ya tenga y que me permita tener un modelo mucho más flexible en este sentido. La red, la vieja IP, está basada en un esquema 100% estático, en donde yo generalmente, otra vez hablando a nivel de puertos, a nivel de switches, yo fijaba mis políticas, ¿no?, a nivel de puerto. Entonces, yo sabía quién se conectaba en el puerto A, en el puerto B, en el puerto C y yo fijaba la política ahí, ¿no? Esto nos trae problemas y nos trajo problemas durante mucho tiempo, ¿no?, cuando de repente la impresora estaba conectada hacia uno de los puertos y pues llegaba el usuario, se desconectaba y conectaba su cablecito ahí, ¿no?, para tener el tema de red. Entonces, estamos de igual forma pasando de tener un esquema estático a tener un esquema dinámico en el que, como les decía hace rato, pues bueno, ese dinamismo me permite que yo pueda estar migrando perfiles, que pueda estar migrando máquinas virtuales, por ejemplo, porque al final en las nuevas redes, en las redes de la nueva IP, ya no solo hablamos de usuarios como nosotros, ¿no?, queriéndonos conectar a la red a través de cable o a través de la red inalámbrica, sino servidores. O sea, los aplicativos virtualizados son también otro tipo de usuario y ese usuario también es, se mueve, es dinámico dentro de la red. Entonces, la nueva IP tiene que estar preparada para estar siguiendo estos perfiles y darles la política que cada uno de ellos merece o con la que tiene que trabajar. Migramos también de un esquema 100% manual hacia un esquema 100% automatizado. De nueva cuenta, yo ya no necesariamente tengo que basarme en el CLI tradicional, pues para poder trabajar o administrar una solución o una plataforma de red, sino que a través de nuevas herramientas o gestores que de manera centralizada me permiten interoperar con otras tecnologías, yo puedo lograr mejores resultados. No solamente gestores, hay nuevos estándares que se están desarrollando como el mismo OpenStack, que lo que permite es precisamente tener una convergencia entre varios sistemas. Un sistema o un lenguaje que me va a permitir comunicar a mis switches, con mi plataforma de seguridad, con mis servidores, y todo eso aprovisionarlo de manera automática. Entonces, ese tipo de protocolos también tienen que ver con el tema de flexibilidad. De manera nativa, la nueva IP lo que trae es costos más bajos. Yo les decía hace un rato que ha cambiado la red en cuanto a protocolos y servicios de 1994 hacia acá, pues nada, probablemente un 10 o un 15% únicamente. ¿Por qué vamos a estar vendiendo más caro algo con lo que llevamos trabajando hace mucho tiempo? Entonces, de manera nativa esto lo hace más económico. Y por supuesto, el simple hecho de tener soluciones basadas en software y no en hardware, me traen dos ventajas. Una es el tema económico, si yo te vendo un pedazo de software va a ser mucho más económico que un pedazo de hardware. Y la otra ventaja es que el software es una aplicación, entonces nunca se vuelve obsoleto. Si yo lo puedo instalar dentro de un servidor, a través de una máquina virtual, lo que sea, y de repente este servidor se vuelve obsoleto, yo entonces tomo mi pedazo de software y lo migro hacia otra plataforma mucho más nueva. Entonces, tengo un servicio, tengo una aplicación que nunca va a envejecer, ya no la voy a necesitar reemplazar como lo tenía que hacer antes con los appliances tradicionales. Y bueno, el tema de la innovación, prácticamente el tener todos estos conceptos o todos estos puntos trabajando al mismo tiempo, en lo que desemboca es en tener una solución mucho más innovadora, en tener una solución otra vez mucho más flexible y que se pueda adaptar lo más fácil posible al cambio. Perfecto, bueno pues, continuando con lo que comentaba Jonathan, ya hablamos de esta parte de la nueva IP, pero pues probablemente se van a preguntar cómo le vamos a hacer o por dónde vamos a empezar. Vamos a platicar acerca de ello. Bueno, en este caso tenemos diferentes ejemplos aquí en cuanto a los retos que conllevan tener nuevos cambios. Entonces, todos tenemos miedo a un cierto cambio, eso es natural, pero bueno, eso conlleva interesantes progresos. Y bueno, por citar algunos ejemplos aterrizados más a la parte técnica, podemos hablar de estos puntos. Darle una agilidad hacia mi corporativo en la parte de IT. En este caso vamos a hablar de lo que es la parte de Ethernet Fabric. En este caso, Prokey está enfocado y fortaleciendo sobre todo esta parte de los fabrics que viene de su parte nativa del storage, de las redes de almacenamiento, migrándolo a la parte del centro de datos, así como a las soluciones de campus. Después vamos a ver algunas aplicaciones como la parte de software networking, como ya lo comentó Jonathan, es la parte del acelerador de aplicaciones. Una herramienta que nos va a permitir balancear el tráfico desde los servidores físicos con un frontend en la parte virtual. Eso lo hace bastante holístico, lo hace bastante versátil. Así como toda la parte de SDN y sobre todo esta dualidad bastante interesante que es la parte de las redes programables junto con un CPE virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos la opción de tener un equipo con sus propios recursos, llámese una arquitectura x86 basada en servers, en donde ustedes pueden proveer esa caja con funcionalidades de un ruteador que al día de hoy puede costar 5, 6, 7, 8 veces de lo que cuesta un servidor. Simplemente habilitándolo con la parte de software, con la parte de programabilidad, podemos lograr tener un equipo con las más funcionalidades, pero con mucho menor costo. Y finalmente, tener toda esta convergencia de estas soluciones en una nube híbrida, tanto pública como privada. Sacarle provecho a cada uno de estos puntos. Esta es la arquitectura, este es el modelo que al día de hoy Brocade está trabajando para mostrar como un diagrama, un modelo en la parte de desarrollo de tecnología, hablando desde la parte de infraestructura y terminando en la parte de la administración. Aquí vamos a ver diferentes capas, vamos a empezar con todo lo que es la infraestructura, aquí vamos a ver a todos nuestros nodos de cómputo, nuestros servidores, nuestros ruteadores, firewalls, concentradores de VPN, etc. Hablando de hardware meramente. Posteriormente, vamos a hablar de todo lo que es la parte de virtualización, como ya lo vimos, NFB y toda la parte de CDN. Y aquí tenemos la interfaz o el cerebro principal que une estos dos mundos. ¿Cómo hago para que el mundo de las aplicaciones pueda entender y pueda enviar instrucciones a estos dispositivos gracias a un dispositivo denominado controladora SDN? Ya sea una controladora totalmente abierta como lo es Open Daylight, nosotros alineados a la parte del discurso de ser operadores que ofrece estándares abiertos, nuestra controladora es meramente basada en el desarrollo de Open Daylight. De esta manera, vamos a hablar rápidamente de lo que es un Ethernet Fabric, como se los comenté. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy lo que yo puedo hacer es tener una red basada en una malla, en donde yo puedo tener aquí un cúmulo de dispositivos físicos, que al final del camino hacia la parte externa, como la parte interna de mis servicios, hablando de máquinas virtuales, servidores físicos, host de máquinas virtuales, se van a ver como una sola entidad. Eso permite a mi administrador, a mis usuarios que gestionan toda esa infraestructura, tener facilidad de uso y de gestión, que me permite tener ahorros de tiempo para reaccionar a proyectos de manera proactiva y no de manera reactiva. Entonces tenemos tres cosas fundamentales. Podemos meter programabilidad, que sea ágil y una gestión mucho más sencilla. Gracias. Tenemos la aceleración de aplicaciones. Nuevamente, aquí podemos ver la convergencia, la parte de la malla, en la parte de Ethernet Fabrics, junto con esos balanceadores de aplicaciones basados en soluciones de software, virtualizados, como lo podemos ver, con varios módulos que yo le puedo ir agregando. Nuevamente, aquí hay resultados, tengo mejor desempeño en aplicativos, eficiencia hacia la parte de la Red One, para precisamente esa parte del ancho de banda que es tan desgastante y que tenemos que estar revisando continuamente, yo pueda tenerla más optimizada. Así como, por ende, la parte de reducción de gastos y, obviamente, ahorros sustanciales, tanto en la parte de hardware como en la parte de software y en la parte operativa. Finalmente, en toda esta fusión, junto con la parte de SDN, como lo platicábamos, ¿por qué no platicar de soluciones basadas en software en una oficina remota donde realmente no requiero un appliance tan robusto, que puede ser muy costoso? ¿Por qué no integrar un equipo, un equipo que pueden tener ustedes ya mismos o su integrador proporcionárselos con una adquisición mucho menor de lo que cuesta un appliance e integrarle funcionalidades de ruteo, de firewall y, por qué no, la parte de aplicaciones, de balanceo? Entonces, aquí estamos conjuntando todos ellos. Nuevamente, resultados, reducción de gastos, reducción de administración, facilidad de uso, así como la parte de optimización de mis propios recursos. Y, finalmente, aquí vemos a todas estas entidades trabajando en conjunto y ofreciendo una solución convergente, basada en las soluciones tradicionales de red en conjunto con toda la parte de Fabrics, toda la parte de programabilidad, permitiéndome tener que sea escalable, que sea abierto y que se adapte a sus necesidades, que es lo más importante para nosotros. Y, bueno, algo que comentaba Jonathan es algo sumamente importante. Nosotros estamos aquí para apoyarlos en sus requerimientos y entender sus necesidades. No se trata de que nosotros vengamos a decirles qué es lo que ustedes necesitan. Es escucharlos para saber qué es lo que ustedes necesitan de nosotros y ajustarnos a ese tipo de requerimientos. Esa es la idea. Esa es la idea de la nueva IP. ¿Y la nueva red qué es lo que va a tener? Debe ser agnóstica, es decir, abierta. Debe tener escalabilidad. Y debe ser holística. Es decir, yo la puedo, yo la puedo, debo tener esa versatilidad para ajustar nuevas tendencias, para ajustar nuevos requerimientos, y no que esté atorada con cuestiones propietarias para poder crecer en ella misma. Y, obviamente, una arquitectura híbrida basada en la parte típica de aplicativos basados en hardware, como la parte de software como la que acabamos de ver. Para resumir, ¿qué es lo que tenemos que ver en el nuevo IP? En el nuevo IP, lo más importante es ustedes como administradores de la infraestructura. Ustedes son los orquestadores de todo este mundo. Ustedes son los más importantes. Es la entidad. ¿Por qué? Porque alrededor de ustedes o de sus departamentos está el mundo de las aplicaciones, toda la parte de los sistemas, las áreas de operaciones de negocio, toda la administración de la infraestructura, el desarrollo de nuevos aplicativos y la parte de la integración a esas tendencias del open source que día a día van cobrando más relevancia. Entonces, ustedes son el centro de todo ello y son los que demandan y son los que van a marcar como tal la tendencia y los requerimientos que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar para apoyarlos y para atenderlos. De manera general, así es como nosotros visualizamos el progreso actual y lo venidero, tanto como vendor, para poderles proporcionar las soluciones adecuadas de acuerdo a sus requerimientos. No sé si tengan alguna duda. Con esto concluimos esta pequeña charla. Si tienen alguna duda, por favor, adelante con toda confianza. Bueno, pues agradecemos muchísimo su atención, su tiempo. Gracias por permitirnos compartir este espacio. Estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.